Bueno Y para mi el gran error Gran error Fue no pillar los dos dragones 0-9 Para mi ese fue el gran, gran, gran Gran, gran, gran error Más que el giro power de molino El giro power de molino tenía Teniendo Brand creo que tenía alguna idea Pero Vale, ¿qué hago con esto? Otro parches, llegaba sin jugar parches la puta vida Pero es que encima este lobby no está mal Es que lobby, lo más ganador aquí son piratas Pues otro parches Let's get Let's fucking get Nah, hubo muchos errores No sé, es que ya he perdido tantísimas partidas Que no estoy jugando bien No he empezado jugando bien, o sea que imagínate después de comerte más topochos Que no me he comido más que topochos Pero bueno, esto puede contar como Ha sido un día desastroso Ojo, salimos de pirata, eh Me cagete Yo creo que no tengo que pillar a Gary Kiwi ya Ya hemos demostrado esta season El prime El prime ya está demostrado El pick está tocado No hay que demostrar nada ya Se ha visto que en mi prime Podemos hacer cosas El problema es mantener ese prime El problema es mantener ese prime Pues debería, Porti Pero me gusta hacerlo rabiar un poco No a ti, pero sé que a Cervan y alguno más El no comprar la moneda le pone nerviosete Yo ojalá que Potter suba a 12k Además está jugando menos estos días Que también A veces jugar menos Yo, fuera de bromas La vez que tuve la universidad Que tenía que ir por la mañana Tenía dos horitas de stream Y por la tarde tenía que volver a ir Eh... Fue de las veces O sea, llegaba reventadísimo Pero como te tomabas Una serie de las partidas Y fluías más Yo recuerdo que no fueron malas Malas partidas Es verdad que los días malos Eran peores Porque, coño Me levantaba a las 9 Iba a la uni Volvía a las 12 y media No, no ¿Qué coño? A las 12 y media Empezaba la segunda clase Y acababa a la 1 Una hora de tren A las 2 Empezaba el stream Sin comer muchos días Hasta la siguiente clase La tenía a las 6 Terminaba el stream A las 5 Y volaba A clase O sea, hacía stream De 2 a 5 Y luego de 6 Acababa a las 8 y media A las 9 O sea, hacía 3 horas De stream Sin prácticamente comer Y sin parar En todo el día Y los días que llevabas Más reventado Pues peor Pero Pero eso 4 de vida Pues tenía De 9 a 1 No sé Tenía muchas asignaturas No sé No me acuerdo bien ¡Wow! Han aprendido La lección ¿No? Es que a la vuelta Me... Es que a la vuelta Me permite hacer doble compra Y esto Prefiero hacer el giro power Después E intentar vengar Este turno Viendo lo que ha salido Si hubiera salido Otra cosa Igual era otra jugada Pero Haciendo esto El turno que viene Tengo giro power Gratis Da igual, ¿no? El orden de los factores Lo debería alterar Más allá de que El turno que viene Es cuando te viene el pirata Y no en este El pirata extra Para alguna misión De invocar o algo así ¿Verdad? Me encanta el emote Beuron ese Que has puesto Me hace mucha gracia Como el que Me hace muchísima gracia Emo Me voy a pegar primero Pegar primero Amigas Buena Buena Vale Buuu Dotea Dotea Que acabo Esta partida Las dos caras De jugar parches Las que sale todo En esta tampoco Ha ido mal O sea, no Hay tres caras De jugar parches Esta que es un La de no salir De ninguna unidad De piratas Y en esta Que nos están Dando todos los piratas De la historia De los piratas ¿Vale? Muy fácil ¿Eh? Es la mejor misión Y dirás No, pero Catorce euros Es la hostia Ya, ahí tengo esto Amigo Es que tengo esto Amigo El resto son malísimos Es verdad que esta No es terrorífica En un lobby de bestias Pero yo quiero jugar piratas Y para jugar piratas Es manipulación Vale La duda que yo lanzo aquí Que no me parece Una duda mala Es ¿Hago giro power ahora? Ahora o espero Al turno que viene Porque un triple Ahora creo que es Un poco incómodo Y es bastante probable Que caiga un triple aquí El acuerdo me gusta Esto es lo que podía pasar ¿Vale? Creo que somos más débiles Menos posibilidades de vengar Pero bueno También has generado este orito Si salía el 2-4 Ibas volando En todos los turnos que quedaban Ahora vengo Vaya por dios Bueno Izquierda Buena Oh, qué bueno Es muy bueno ¿Qué tiene que hacer? Oye, estamos bien ¿No? ¿Te ha cambiado un tocho Por 20-20? ¿A qué te refieres? Qué bueno Puedo rolear No voy a hacer el poder de héroe Teniendo esta misión Voy a hacer un 4 de esto ¿Eh? O puedo hacer un 4 aquí Si sale mal o pasar de él Es otra opción válida Voy a hacerlo ahí mejor Que es que esto es útil Y aquí puede salir una mierda Es como esa La verdad Prefiero uno de oro Aunque sea más chiquito Venga Ah, estoy de acuerdo Blue Estoy d'accord D'accord Oye, ¿me está brillando esto? ¿Por algún mensaje? ¿O por qué me está brillando esto? Vale A ver, la partida va mal, ¿no? A ver cómo de gordo es su tendáculo 4-4 Bien aquí, ¿no? Bien, 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 bien Bien, 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 bien Mi duda aquí es si lo veas a la vuelta o no Depende, ¿no? Depende, depende, depende Depende, depende, depende Tienes 2 de oro Tienes 2 de oro ¿Cuánto está esto? 1 de oro, ¿no? Venga, muy bien Muy bien, muy bien Hey, Morty ¿Cómo andas? ¿Qué tal, compañero? Mala pinta Bueno, estrales Pero el doble pájaro no cae bien, ¿eh? Te voy a decir que la pelea no ha ido nada mal, ¿eh? Has vengado un poquito Mira, oye Esto te pega una barbaridad Pues va a raleta, ¿eh, Morty? Va a raleta, la verdad Pero bueno Backtracker, gottor ¿Qué pasó? Es que puedo rolear Pero estoy empezando a comprar pocos esbirros, ¿eh? O sea, me quedan compras la hostia de esbirros Voy a subir una última vez Aquí hubo una duda que creo que es Bastante lógica Creo que es mejor el más 7, más 7 este turno Y no es broma, ¿eh? Ha dejado... Va bien, ¿no? O no va el deck tracker en general ¿A qué te refieres? Es mejor un más 7, más 7 este turno Y esto hacerlo gratis, creo Vamos a ver así Ya Ya Pero tampoco cambiaría nada Que salga Peggy ahora Que salga Peggy después, ¿no? Ese es otro punto El plugin de Twitch no deja ver nada La extensión de Twitch no funciona ¿What? ¿Por qué? No he tocado nada O sea, raro De momento no va a haber Hassan Pues no tengo ni idea Reinicia, a ver Pregunta, ¿no? Si algunos no sabéis lo que hace alguna ficha Ya sabéis que podéis preguntar Y os pongo el ratoncito Tuki Y lo veis Tuki Y lo veis Oye, al final No me había dicho cuántos trolls había en un juego ¿Por qué todo el mundo va tan fuerte, tío? What the fuck Hay camión Derribado ¿Quién me ha pillado esto por tiempo el perro? Es que me pega de 15 Y gracias por pegarme de 15 Qué locura Que es turno 6, tío Y tú me sabes de turno 10 No, de turno 10, vale Pero joder Ya, es muy tiempo Sin más Tiene Airel tiene doble Vale, gente ¿Cuál es el plan? Que me estoy muriendo Y me voy a morir A este ritmo Venga Unos releito gratis Tuki, tuki Qué buenos Joder Porfa, juego, va Me voy a morir Qué pelotas hago, gente Una melodía de amor O sea, tengo 21 de vida otra vez O sea, pero qué habilidad Para empezar las partidas O sea, para en midgame early Jugar puro tempo Y que te pasen por encima Joder, pelines, tío Nada, tampoco he jugado puro tempo Esta partida Pero joder, tampoco Hace falta que me pasen por encima A tal nivel O sea, es que me han destruido Es que tengo He perdido ya 20 de vida Joder, pelines Venga, pero no estamos tan mal Yo que sé Una Peggy habría molado Sí Un pirata de área Sí Un... Algo Sí Bueno Eso es Moneda Diff ¿Cuántos esbirros quedan? Cinco Desde la tienda del 2 Está un poco triste Un poco extraño Que saquen los rivales Madre del señor Tiene un área 20-21 Que estuvo 7, amigo Estoy a tomar por culo Jopelines Corcholines No le pegas al de en medio Venga Venga, ese traes bueno Venga 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 Jopelines No hemos vengado Pero te firmo no vengar, eh Te lo firmo todos los días De mi vida En cambio de salvar esto ¡Ah! Venga 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 Hay otra cara aquí, eh Hay otra cara aquí, eh Hay otra cara aquí, eh Hay otra cara Que al 2 Que al 2 No me piccían ni muerda ¡Ja, ja! ¡La suerte está de mi lado! Cuantos más esbirros tengas Más fuerte serás Puede haber demasiados esbirros Pero nunca demasiado dinero Verá que puede robar buffos Pero creo que vale la pena Por la posibilidad del triple Y generar ese oro extra Ha valido la pena en cada segundo Me la pela un poco Creo que voy a hacer bruja Te dan por culo a la bruja Como vengan triples A ver cómo lo jugamos ¿Esto es bueno? Pues así se pongan, así ¿Perdad? A ver, pues ¿Esto es suficiente? Se ha jugado bien este turno, eh Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Lanzas dos veces ¿La tortuga la teníamos activa? Pregunto No sé, era la tortuga tal vez Pero claro, juegala tú Juegala tú que a mí me da risa Y hemos creado mucho oro Con la pirata 3-1 3-1 Venga, va Que empiece la partilla De verdad, eh Total Ya, ha sido un error esto Vale, vamos a hacer así Mola Molaría el brancho Pero está mal Esto sí que es Diferencial, eh Esto me parece importantísimo Podrías hacer esto Pero no creo que haya ninguna necesidad De bajarte esta vida No hay ninguna necesidad De hacer esto, ¿verdad? Pegando un montón este tío Tampoco hay necesidad De poner el taunt En mi opinión Eh, la partida tiene otra cara Es verdad que vas contra un tío Que viene a pegar 15 A todo el mundo Pero la partida Tiene otra cara Otra cara totalmente diferente Han salido las pegs Han salido las cosas Cuando tenían que salir ¿Por qué no qué? ¿Saru? ¿En qué momento soy azul ahora? O sea, no entiendo nada ¿Por qué voy de colores? No entiendo nada Va, va, va Focus, focus ¿También es verdad Que no vengo con esa motivación De focus, focus? Que venía esos días En los que estaba en racha Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Pero bueno, que no O sea, no creo que estemos jugando Terriblemente mal No estamos jugando tan bien Como esos días Porque no estoy tan concentrado Pero bueno Jif ya me fichó como troll ¿Cómo que Jif te fichó como troll? Este tipo me va a dar duro ¡Hostias! ¡Venga, ese trae mola! Eso es Que nos vaya matando Las tonterías Tuki, tuki Le matando a una K Ah, no ¿Qué es? ¿Se puede tener más mala fortuna? O sea, esto es una mala suerte Lo de que le toquen Este tipo es lo más fuerte Que puede haber en turno 9 En el juego Puede haber muerto Pero lo he matado yo Así que lo veo poco probable ¿No? Eso me lo anda Madre mía, macho Ahora ya lo compras ¿No? No te jode Agua en la leche puñetera Venga, va Que vamos a ganar esta partida Eso es lo bueno Que es top 1 100% Lo mejor de lo mejor Marchando No quiero meterte presión Pero deberías contratar a alguien Eso es bueno Oren mis dientes Y en mi sombrero A toda la puerta ¡Por que no está en cuenta! ¡Por que no está en cuenta! Vamos a ganar esta partida Me pego de 11 y no de 15 La verdad que algo es ¿Cómo me ha pegado de 11 y no de 15 Pasándome lo otro? Ah, no, me pego de 15 Me pego de 15 Me pego de 15 Tampoco importa, eh De 11 quede 15 No te voy a mentir No me termina de importar ¿Qué ganas tengo de De ponerme a leer el El archivo, eh Es que estoy llegando a un punto interesante Me queda mucho libro, eh Pero Estoy y esto Nada, vamos a hacer un top 1, tío Y cerraremos negativo Pero con una partida bonita Una partida que te alegre Una partida feliz Una partida feliz Apetece un poco Vamos a hacer así Así Sabemos cómo va este tío Alguna chance de que Voy a hacer así, eh Vamos a tener a la vuelta Tres hechizos Que se lanzan dos veces Estamos en el 6 Tenemos doble pegue Tenemos un buen área O sea, el contexto de partida Es muy bueno O sea, es muy bueno Nunca es tarde para recuperar La posición es buena Lo malo Es el La vida Pero bueno Ojalá todo lo malo sea eso Y al Kine ¿Cómo estás? ¿Qué tal, caballero? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le has dado mucha caña O más secundario De 4x está bien, eh Bueno, no pudiste empezar Hace mucho por huevos Vaya De 4x está muy bien Hay que espabilarse Esta pelea Top 4 Felicísimo estoy Felicísimo estoy Va, go O sea, es más apropiado para tu altura Un momentito, perdón Que esté tan callado Ahora os hago caso Joder, perfecta esta partida Sé que había opciones buenas también Pero hay que ir Qué pena eso Así vamos Oh, mierda No lo vi venir No importa Claro, no tengo tetis Pero bueno Es suficiente Ese hechizo es importantísimo, chicos Pero importantísimo ¿No os dais una idea De lo importante que es ese hechizo? He jugado rapidete No está jugando parece Para nada Igual no tenía que jugar tan rapidete Pero bueno Que está bien Ese hechizo es Ese hechizo Y esta misión Es lo más OP que hay Lo más OP que hay Por cierto Turno 11 Quedamos 4 Lo voy aceleradísimo Eso implica que posiblemente Hay gente muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Así que tengo un poco de miedo Y de temor Pero bueno Está bien Por cierto Hemos fichado un programador Que nos va a hacer una demo Ojito, eh Y hay Bueno, eso entiendo que no hay Pero me alegro Joder Me alegro un montón Me alegro un montón Joder Matar esa mierda No es el tío más fuerte Que he visto en mi vida Ese golpe sí Que es lo más fuerte Que he visto en mi vida El tema de tristeza ¿Sabes qué podía? Que este puto terror ¿Qué podía pasar? Que este terror No sacase bestias O sea, a mí me pasa Yo no sé a ti Pero molaría un montón Que no sacases bestias Debo decir que no es brillante Su desempeño bestil Podría haber sido peor O sea, como una bestia Bottle blue Así soy Vale, gente Va Este tío se le gana Es el que menos miedo Me daba de los Puta que te parió Puta que te parió Puta que te parió Es espectacular Cada vez que tengo Una pelea contra bestias Cada unidad de vez Que tengo una pelea Contra bestias Pasa Bueno, eso está muy bien Pero yo me cago en los terrores Yo me cago en los terrores Que sacan el raptor Que sacan el caballo La verdad Hay un bono Hay un bono afiliado de por vida Que te saca un caballo del terror No de primeras a veces Este tipo parece que tiene el bono reducido Que no te saca caballos Pero te saca terrores Que sacan caballos No sé si es mejor o peor Igual es un bono más caro Tal vez Pero va hasta allá Este tío muere seguro Wow, este tío ha ganado Este tío ha ganado Este tío ha ganado Duki Duki Este tío ha robado Es que no sé muy bien Cómo hacer esto Porque creo que esto Se tiene que quedar, eh Es un poco sad Pero Se va a ir Tetis Debe ir Tetis ¡Suscríbete! Me va a liar Me va a liar Me va a liar Me va a liar a cualquiera De los dos, tío Me va a liar a cualquiera De los dos Pedazo de cabrón Aquí va a caer en brand Ni cotizaba, eh De verdad No ha jugado en torno O sea, luego Luego todo Dios juega En torno al pilata, eh Pero justo este tío Ha decidido que no le interesaba Ey, vete a tomar Oye, de verdad O sea Que lo de que cada golpe De esta partida Este yendo mal Me está poniendo muy triste, eh Cada unidad de golpe Va mal, macho Yo creo que se puede ganar Por estadísticas puras Con dudas Pero se puede ganar Pero que cada unidad de golpe Este siendo triste De cojones Me pone un poco triste A mí Va a ganar por estadísticas puras Porque los robots Son una basura Ya, eso está bien Mola ¿Quién gana? Esto Este te va a ganar A este Porfa, porfa, porfa Porfa, porfa Porfa, porfa Ozumat En ti confiamos Ozumat En ti confiamos En ti, en ti, en ti Confío, Ozumat Eres un hijo de puta Estoy tan triste Como una amalgama De tristeza De tristeza Estoy tan triste Como una amalgama De tristeza De tristeza La amalgama Más triste Que una amalgama De tristeza De tristeza De tristeza De tristeza Sin igual Ole, ole A la amalgama Ahí ha salido la pirata Se le ha pelado lo más grande Ole, ole, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ole, ole, la amalgama La amalgama, ¿cómo está? ¿Cómo está la amalgama? La amalgama, ¿cómo está? ¿Dónde está la amalgama? La amalgama, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la amalgama? Y si voy por la calle y me preguntan Que si soy de jugar bestia o pirata Yo levanto la cabeza orgulloso Y le digo que piratas es lo más Cuando voy por la calle y me preguntan Preguntan que si tienes algún elemental Yo levanto la cabeza orgulloso Y le digo que voy a tener picha No, me sale bien el picha, no sé Cuando juegas piratas y no sabes Y no sabes muy bien dónde apuntar Lo que tienes que hacer todos los días Este hechizo de Mutanus ya bailará A cuando voy por la calle y me preguntan Me preguntan que si soy de piratazo No sé No te lo puedo recomendar, Hassan No te lo puedo recomendar, Zervan De acuerdo con eso En algún caso funcionan Pero Pero en pocos Cuando juego robots y me preguntan Que si son de todas la mejor raza Yo levanto la cabeza orgulloso Y le digo que son una puta mierda Le voy a matar el titú con el ancla No sé si ancla es masculino o femenino Qué liada Pero qué bonito es pegarle ahora Me da miedo este típico, la verdad No sé muy bien si voy a ganarle Por favor, Aria, pégale aquí o acá O puedes pegarle a la izquierda, hijo de puta No saques bestia, por favor Por favor También puedes sacarme otro gold ring Yo un tiro me quiero ya pegar Estoy cansado de que todos los rivales Tengan el terror más guay del lugar No importa porque creo que ganamos Como molan Como molan los piratas Los piratas La verdad que el área es muy Buena hora Porque a todos les podemos Ganar Obligado Cierra el rovete Estoy vivo, me toco, Dios Eh, una cosa Estoy superándoles Por estadísticas Por el hechizo de Mutanus Tal cual, ¿verdad? Mi pelea es contra el tío de los robots Qué putada Este tío me da un miedo Que es para flipar Vamos a ver Cómo hacemos las cositas Esto es bueno Esto es bueno, la verdad Todo esto es una mierda Una mierda Todo esto es una mierda, la verdad No le caigas a la navegante No le caigas a la navegante Caio aquí o aquí Aquí o aquí No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo de metamorfosear No hay tiempo de metamorfosear El triste tal No hay tiempo No hay tiempo Fichas Que no tengo fichas ¿Te has dado cuenta, Gotorkun? De que tienes cuatro unidades de fichas Concretamente tienes una unidad de fichas ¿Gotorkun te has dado cuenta de eso? Ah, ¿no te has dado cuenta de eso? Claro que no te has dado cuenta de eso Porque eres hipollas Es tontísimo, Gotorkun Es tontísimo, Gotorkun Es tontísimo You are so fucking stupid Gotorkun So motherfucking stupid You are Yeah, yeah, yeah You are Yeah, yeah You are Dudo sin el triple Dudo sin el triple Así me soy todo a ti Que ya sé que es Dudo sin el triple Pero qué pollas hago, gente Si soy malísimo, tío Ni siquiera puedo apuntarle Al esbirro de la derecha Porque no tengo siete esbirros Soy malísimo, tío No puedo más Cuando voy por la calle Y me preguntan Que si he vendido a Tetis o Albrán Yo levanto la cabeza orgulloso Y le digo He vendido los dos Sí 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 es verdad Estoy por vender dos fichas más ¿Qué le voy a hacer? Sí, total A jugar con cinco A jugar con tres Espera que me suicido Espera que me suicido No, no Alguno de vida Calma Calma En fin A ver A ver La A ver La partida es Vamos a decir curiosa Creo que curiosa Es una buena definición Para la Bueno, espérate Espérate Es que te la colé Es que te la colé Y a callar, eh Pero ha ido primero Su esta cosa, ¿verdad? A ver Yo tengo muchas dudas, eh Al respecto de esta jugada O sea, de esta pelea Más que de la jugada Hombre, si le metes al más grande Te escude y vino de todos Hombre Si os cagáis encima Todos Todos vosotros, tío Pues perderemos No tenía que haber pasado esto Me he pegado con un cactus Totos Voy a poner aplausos, ¿vale? Se me va a permitir un momentito Estos dudos De la partida más lamentable Probablemente jugada En la historia De las partidas lamentables Unos aplausitos Los voy a poner yo, ¿vale? No os preocupéis ¿Todos felices? A ver Que mi mesa no era mala Es verdad Que no era la mesa Más estética De la universo Y que si hubiera caído Una unidad de Mutanus En algo que no hubiera sido Una puta Peggy Pues hombre No habría estado mal ¿Han caído todos En las Peggy? Sí 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 Pero debo decir Que la interacción De la manipulación Con Mutanus Es lo que nos ha dado Este top 2 Tal cual Tal cual, ¿eh? No hay otra unidad De razón O sea El hechizo de Mutanus ¿Cómo funciona con esta misión? Está roto Si me llega a caer algún hechizo más Y se lo come Y se come esto Esto es un 1600 1600, ¿eh? Por 4 de oro, ¿eh? Si no vendo el Teti Si no vendo Yo qué sé, gente Que soy malísimo, ¿vale? Que no pasa nada Vale Muchas gracias